Luis Abinader designa a un nuevo director en el organismo que Roberto Ángel Salcedo le había rechazado, la Optic. ¿Se habrá quedado Robertico en el aire? Y hoy analizamos la prueba de que la relación entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina se encuentra a este segundo simplemente rota, pero también las repercusiones políticas de esto. Habíamos revelado acá en la plataforma Impolíticamente Correcto hace poco más de una semana que el presidente Luis Abinader le había ofrecido la Optic, que es el organismo que se encarga de velar por todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información en los distintos estamentos y ministerios que componen el Estado Dominicano, a Roberto Ángel y que éste lo había rechazado. Pero ustedes saben muy bien que en política siempre hay personas que tienen bien claro hacia dónde quieren ir y que hay otras personas a las que les toca la suerte y le dejan caer cosas en las manos, como es el caso del Invercruz, que es ministro de Agricultura por obra y gracia de digamos de una recomendación de Hipólito Mejía y ese cargo. Ese señor no peleó por él, independientemente de que haya hecho sus aportes en la campaña, pero fue algo que literalmente le cayó en las manos y a Robertico le iba a pasar algo similar. Cuando se reveló en exclusiva en esta plataforma ese lío de ese ofrecimiento de Luis Abinader y que Robertico lo rechazó, eso inmediatamente trajo un malestar en quien es hoy el director de la Optic, que es el señor Pedro Quesada. No se informan personas del entorno que al presidente le habrían dicho, pero señor presidente, Pedro Quesada está en turno para ese nombramiento. Y entonces este muchacho Robertico lo que está ahí, que él no sabe, que indeciso, es una forma prudente, diplomática de decirle a usted que él no quiere eso. Uno podría presuponer que un tipo de declaración podría venir o de Roberto Fulcar o de una persona en el entorno de Roberto que tuviese la confianza de manejar ese problema con el presidente a ese nivel. Pues en efecto, por aquello de la lógica política de que para dos guapos mejor solamente uno, pues eso propició inmediatamente que Luis Abinader designara al señor Pedro Quesada como director de la Optic. Pero en ese mismo trajín, el padre de Roberto Ángel Salcedo, el tres veces alcalde y aspirante a senador Roberto Salcedo, le habría recomendado, aconsejado a su hijo, que tenía que, caramba, limitarse a tomar lo que momentáneamente el presidente le diera. Quizás no tanto por aquello de que a caballos regalados se le mira, no se le mira el diente, sino más bien por el hecho de que Roberto Ángel Salcedo está iniciando su carrera política. Como quien dice, se va a un partido nuevo donde él no ha echado raíces. Podría incluso de cara a su imagen ser negativo, que se venda hacia afuera el hecho de que él tiene pretensiones grandilocuentes en ese partido. Él tiene que recordar que en el futuro cercano, él aspirará posiblemente a cargos electivos. Y la única forma o la forma más efectiva para granjearte votos es venderte como una persona humilde y asequible, aunque no lo seas. Entonces, vender eso o más bien que la gente sepa que Robertico le rechazó un cargo al presidente, lo deja muy mal parado. Se supo a través de esta plataforma que cuando nos llegó la información, en el interés de picar adelante con la exclusiva, pues lo tiramos. Pero bien pudo haber sido otro. ¿Por qué digo esto? Porque en política usted no puede pretender o esperar que todos los movimientos que usted haga no se sepan. Yo no sé si a este segundo Roberto Ángel le hará caso a la sugerencia, al consejo de su padre, o si simplemente se habrá quedado sin pito y sin flauta. Porque a este segundo, chequeando bien el organigrama del Estado y las pocas cosas que quedan, uno no se imagina en qué lugar podría caer Robertico. Lo único que se nos ocurre es que el presidente Luis Abinader nombre a Robertico como asesor del poder ejecutivo en el tema cinematográfico, en ley de cine, qué sé yo. Porque a Robertico tampoco le conviene que lo nombren como director de la DG Cine. Porque siendo director del organismo que regentea y gerencia el cine en República Dominicana, por ley, él no podría rodar películas. La pregunta del millón es ¿Cometió un error Roberto Ángel Salcedo al rechazarle el cargo al presidente? ¿Se habrá quedado en el aire Robertico sin pito y sin flauta? Rumbo a los 100,000 suscriptores. Así que si tú eres un habitual en la plataforma, pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas. Necesitamos esa acción para que la plataforma, digamos, siga creciendo en conjunto. Junto a ti que nos sigues y que aportas con tu sintonía día a día. Necesitamos esa suscripción. Así que ya lo sabes, es tiempo de que lo hagas y nos ayudes a llegar a esos anhelados 100,000 suscriptores. Y para que eso se haga realidad, tú tienes que ser parte de esto activando la campanita luego de suscribirte. Hay una información que se ha estado ventilando en los últimos días en distintos medios. Es muy posible que tú la hayas escuchado ya sea en un programa de análisis en la TV local o ya sea a través de otro portal en YouTube dedicado al tema de los análisis de la actualidad de República Dominicana. Y nos referimos al hecho de que Gonzalo Castillo estaría vendiendo sus aviones. ¿Y para qué Gonzalo Castillo estaría vendiendo sus aeronaves? Bueno, pues para, entre otras cosas, liquidar las deudas que tiene con Banreservas en un contexto donde ya no se puede esperar que las autoridades de ese banco actúen de manera favorable a él. Porque para nadie es un secreto que en este país, no solamente en los gobiernos de Danilo Medina, sino también en los de Leonel Fernández, mientras Danilo Medina fue la ficha clave, hay que decir, y eso usted puede olerlo, que Heliosa, ¿no? Bueno, Aeroambulancia, etcétera, esas empresas tenían durante todo ese tiempo, durante esos gobiernos de Leonel y Danilo Medina, repito, Leonel cuando Danilo era ministro administrativo de la presidencia, ¿no? Esas empresas tenían grandes contratos con el Estado. Es decir, Heliosa y Aeroambulancia se hicieron o se capitalizaron teniendo como cliente principal al Estado Dominicano. Pero ahora resulta que está vendiendo sus aeronaves. Y podemos darle una única lectura inequívoca a eso. Y es la siguiente. Señores, esa es la prueba fehaciente, palpable, tangible, concreta, de que la relación entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina no está nada bien a este segundo. Y podríamos utilizar el adjetivo de rota. O más bien, digamos, una relación que está totalmente pulverizada. La rota relación, qué sé yo, entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Ahora, ¿por qué básicamente se produce esta ruptura? Señores, aparentemente, y esto a mí en lo particular no me cabe la menor duda, Danilo Medina está dispuesto a sacrificar a Gonzalo Castillo. Pero al mismo tiempo, Gonzalo Castillo le habría cogido la seña a Danilo Medina en ese sentido. Pero aquí hay algo muy peligroso. Pero recientemente yo había dicho que Víctor Díaz Rúa había revelado en sus redes sociales que él estaba dispuesto a delatar a quien sea. Eso no lo dije yo. Eso se desprende de una declaración que hizo ese mismo Víctor Díaz Rúa en sus redes sociales. Ahora, vamos a sumar a esto al elemento Gonzalo Castillo. Vámonos al aspecto humano. Ni siquiera a lo racional, sino más bien a lo instintivo, a lo emocional. Usted me va a decir a mí que si Gonzalo Castillo se siente abandonado por Danilo Medina y que si Gonzalo en su foro interno interpreta eso como que Danilo está dispuesto a sacrificar su cabeza con tal de salvarla de él, ¿no va a operar acaso ese individuo con el mantra, con el credo, con el chip mental aquel muy famoso de bueno, espérate, si tú piensas que me voy a Jota yo solo, tú te equivocaste, Danilito. Nos vamos los dos. Es por donde yo entiendo que anda el asunto. No tengo la menor duda de que un individuo que fue capaz, me refiero a Danilo Medina, de decir que Leónel lo ayudó. Luego decir que Leónel no lo ayudó. El mismo individuo que dijo que no iba, pero que después iba. Y que cuando yo fui a San Juan me enteré de varios cuentos de dirigentes de ese partido a los que el mismo Danilo Medina en el año 2011 les había prometido que cuando él llegara a ser presidente la condición de vida de esos, digamos, de esos peledeístas iba a cambiar drásticamente. Solo para después encontrarse con esos mismos compañeros del partido siendo él ya presidente y reaccionar de cara a ellos como que si él nunca los hubiese visto, como pasó con Albertico en San Juan y como pasó con Natanael de los Santos de Proconsumidor. Cuando ese mismo Danilo Medina tuvo el tupeje de ir siendo candidato a comer a la casa de ese dirigente. Yo creo que una persona que es capaz de eso es un individuo humanamente capaz de sacrificar a Gonzalo Castillo. Pero parece ser que Danilo no está calculando lo que podría ser Gonzalo Castillo. Y es ahí donde esta novela, es ahí donde este drama pica y se extiende y se hace más complejo y promete revelarnos cosas que nosotros como ciudadanía ni siquiera estamos esperando. Que Gonzalo Castillo tenga que salir a vender sus aviones para reunir dos mil, tres mil millones de pesos para pagarle una deuda a Banreservas cuando el danilismo como emporio económico tiene ese dinero y nada más fácil que decirle a su amigo, a su socio, préstame dos mil millones para sobrar aquí con Banreservas. Que él no haga eso y tenga que salir a liquidar su empresa, señores. Es la prueba irrefutable de que esa relación no está nada bien. Y una revelación final. Gonzalo Castillo se habría comunicado con la gerencia del Banreservas al más alto nivel para renegociar él esa deuda a la que tienen sus empresas con Banreservas. Así están las cosas, señores, en República Dominicana en el aspecto político. Pero sobre todo, así están las cosas entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina. ¿Quién lo diría, señores? Hay que estar vivos para ver cómo grandes amigos se convierten en grandes adversarios y se traicionan el uno con el otro.